Fomentar la educación vial y mejorar conductas típicas en edades tempranas. Con este objetivo, la Fundación Mafra, en colaboración con las Concejalías de Educación y Tráfico, han desarrollado un nuevo curso de educación vial en el que han participado más de 200 escolares de tercero de infantil de los distintos centros educativos de Campo de Criptana. Un proyecto que nacía hace cinco años ante la necesidad, precisamente, de fomentar actitudes correctas en relación a la circulación. Ya surgió hace cinco años, viendo un poquito la necesidad que había de fomentar la educación vial con los más pequeños y empezar a trabajar en edades tempranas, sobre todo lo que son conductas, hábitos, actitudes que tienen que ir adquiriendo ellos en la vía pública. No es la típica clase que le vamos a enseñar señales de tráfico nada más, sino que le enseñamos también eso, comportamientos correctos, que si hay que darse la mano antes de cruzar, que si hay que mirar a los lados, todo ese tipo de cosas. El objetivo es que los niños de Campo de Criptana, los niños de tercero de infantil de cinco años, pues vayan aprendiendo los valores y las normas de circulación y todo lo que viene relacionado con la educación vial, que es muy importante también para su educación. De esta forma, la plaza mayor de la localidad se convertía en una improvisada ciudad en miniatura, en la que los escolares, primero a través de teoría y luego en la práctica, aprendían cómo y cuál debe ser su comportamiento como peatones o como conductores. Nosotros hacemos esto como si fuera un juego, o sea, toda esta ciudad es un juego en el que ellos tienen que hacer algo, tienen que ir a reciclar basuras o tienen que ir a tirar basuras o tienen que ir a hacer la compra y entonces las reglas del juego es que yo tengo que ir a hacer esta misión, pero entre medias me encuentro un paso de peatones y para poder pasar tengo que hacerlo de una manera en concreto, que es mirando a los lados, dándonos la mano, todo este tipo de cosas. Entonces se van quedando sin querer, se van quedando con eso. Técnicas de enseñanza que tal y como aseguraba el coordinador del proyecto, aunque no tienen resultados inmediatos, sí los tienen a medio o largo plazo. De ahí la importancia de fomentar esta práctica desde edades tempranas. Es difícil evaluarlo, yo creo que eso se evaluará más con el tiempo, porque sobre todo, a lo mejor lo que lo verán más claro serán con el futuro los profesores de autoescuela, cuando lleguen chavales con 18 o 20 años a sacarse carne y vean que ya tienen otra madera, que ya vienen más tranquilos, con otra conciencia, con otro concepto de la educación vial. Conceptos que desde luego les serán de gran utilidad. Y es que nada mejor para estos escolares que aprender divirtiéndose.